Esa es la última entonces, ¿vamos a cantar todo? ¡Sí! ¡Échale, compadre! ¡Sí! Es que se viene la Chaya, Riojana con el Puyay, los changos y la chinita, las calles han adornado, con la billete de albaca, con el ruido y con la viva arriba todos, saltando todos. Más pacotas a caballo, recorren por la ciudad. Más pacotas a caballo, recorren por la ciudad. ¡Sí! Sí, señor. ¡Sí! 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 ¡Sí!